Etapa 1 del Tour de Antalya Aquí vemos el perfil, puerta primera, puerta tercera Hay unos cuantos puntos aquí, así que quiero que Duarte salga Si es posible Normalmente no me dejan ardirla Va a ir Bueno, vamos a ver un poco los corredores que hay En el Mitchelton con Hayes Va a ser difícil de debatirle en las etapas con final en montaña Bueno, veremos lo que vamos a sacar Ardila por fin tiene algo positivo que decirnos Duarte es aquí Freitas, vamos a ver si pasan los puertos Es nuestra opción, no el sprint Bueno, Ardila Freitas Vamos a ir con Quintalier Digo, así como Quintalier Duarte Es el que queremos que se escape Y vas a seguir a Dombrowski Al Alemán Al Alemán Con los puntos en mente Vemos en el E1 Nadie tira de los nuestros atrás Son siete corredores Esto tiene que salir para delante El E1 En el E1 No se va a seguir En el E1 No se va a seguir No se va a seguir Vamos a ver si lo metan, porque estamos en el pelotón otra vez, porque vamos a salir con lugar de solo A ver quién lo sigue Lo siguen, lo siguen De alguna manera No se va a poder ir así de igual que se va, es Quintelier Vamos a Quintelier Gracias suerte por el intento que vamos a subir 85 llega encima de un repecho que nos va a ayudar un poco 5 cabeza de carrera El pelotón no da el brazo a torcer Damos el esfuerzo de nuestros compañeros en el pelotón, porque el pelotón ya está dando el brazo a torcer Vamos a empultar a pillar A duerte No le quedan piernas Así que nos vamos a quedar sin Probablemente sin No le hemos todavía Vamos a salir con Quintelier otra vez Vamos a tirar a ver si nos dejan esta vez Parece que sí Vamos a pillar aquí al señor Raisen Queremos pelearnos con él por la montaña Esta vez sí Quedan 26 Al puerto Llegamos, viene más gente Así que 39.51 Vamos a decirle que sí 64 por ejemplo Nosotros Muchos más siguen atacando desde el pelotón Yo paso a Chiratubo A mí me da la risa 44 Llegan Más gente A paso De dar relevo Sean ellos Aquí en montaña Bueno Tiene que jugar eso Esa es un favorito 10 kilómetros Ese puerto Una ropa dura al final Aquí vamos a intentar Cansarlos Lo menos que podamos Con Quintelier Y recuperar en esta subida Cosa que Parece difícil Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Este puerto de primera Sí es importante Como decimos Haremos lo posible Por no gastar Recuperar Barra amarilla Pero lo estamos consiguiendo 5 kilómetros 4 Nos estamos quedando No me gusta Vamos a Poner 55 Voy a empezar a Tomar la delantera Sin agobiar Nos empujo mucho 80 Ahí les empiezan Sus ataques Yo me pongo 87 La rampa Se las trae Espero que se queden Sin fuerzas Más o menos Uno detrás de otro Vamos a atacar Nosotros Intentar llevarnos Nah Terceros Muy mal Tranquilidad Buenos alimentos Que se dice Liberar Con mucha calma Cuatro minutos Veinte Tenemos sobre el pelotón Pelotón que Ahora está calmado Lo que nos ha hablado No posible Final Final El sprint Estamos recuperando Mucho Con Quintel Y No estamos Hidrando Nada Cuando queden Seis En Seis Seis Iremos A por Agua Como si Necesario Interliga Aguanta De puta madre Sin Cáncer Se Apenas Ahora A esto Se pone En serio Porque El pelotón Está Menos De Dos Veinte Habrá Que Tratar De Que no Nos dejen Atrás Con Un Setenta Vamos a intentar Bajar Del setenta Gracias A ver De la Cuarta parte Que te lié Sigue ahí Mi grupo Delantero Obvimos que hay una bajada Después El puerto Casi todo Opa Casi Todo Es para abajo Cuesta abajo Aquí Se me están haciendo La Glitzar La 3 14 13 14 Coge Agua Petrie Y Agua De la Palma Con tus Compañeros Que vuelven Hacerme La Puñeta Un poco Queda Para el Puerto De Tercera Que no Tiene Prácticamente Nada Especial Estoy Estirando Julgar Yo puedo Tira Ahora A No Quiero que se me escapen Otra vez Aunque seguro Que se me escaparán Tengo los puntos A ver Bueno Tercero Otra vez La montaña Primero Yo Que sorpresa Aquí Que se Quiere De ir Otra vez Bueno Solo colocarse Parece Vamos a ver Agarre Nadie Más Viene En mi Socorro Otra vez En la El 1.33 todavía, sin la bajada se da en caña, yo ya me la he dado bastante por ellos, sin la bajada se da en caña podremos conseguir algo, aquí viene el sprint intermedio, no nos importa mucho A dejar que tiren, están muy cansados, 1.29, nadie se interesa, vamos a coger algún puntito, ahora ni siquiera hemos cogido 1.24 Queda un ligero llano, y luego bajada Y llano 1.26, 1.20 Aquí hay un guruséforma grupito No se si tendrá mucho futuro Un latigazo que ha dado el pelotón Quintelia Se suma al relevo con cabeza siempre 18 kilómetros, un minutito No se quiere ir No se quiere ir A quien no se quien Me parece que la grupeta no puede más Leisen va a petar también Seguramente Seguramente Me reveló el relevo que me quiero morir Un minuto, 11 segundos, 11 kilómetros Esto nos recuerda, tenemos aquí a Freitas Sabedra Sabedra va a tirar Tenemos a Duarte y a Ardedila y a Matías que puede fácilmente tirar Bueno, parece que nos van a pillar Sí o sí Así que Así que Vamos a empezar a dar Geles 5 A 0 Se quedará tirando Se quedará tirando Últimos Estos de vida De la escapada 4,3 Uff, esto ya está Ya está Estamos a 3 kilómetros Estamos a 3 kilómetros Aquí interligue no puede mucho más Tira Sabedra empieza a tirar de verdad Porque esto ya está Queda la bajada de una pequeña subida Queda la bajada de una pequeña subida Ahora Ahora Freitas va a salir ya A ver si consigue algo Entre todas está una monta de gente Bueno, top 10 Top 10 es lo que consiguen Detrás En War Asurek Reinen Lianjara Ruta Plankai Breitas octavo Alcan Freitas Estana y Matías Esto va a ser todo por la primera etapa Vamos a intentar Vamos a intentar Pasar a fuego Creemos cual será primero Aquí están todos Jugar se ha colado a cuarto Quinta la visión de la montaña Los puntos Estos están ahí van a evocar Claro Los ponen a explorar Y la clasificación Para aquí Día Mañana Y pasado Vemos que sobre todo el tercer día va a dirimir las diferencias Bueno, esto es todo por hoy Hasta la próxima Un saludo Ademas